Asimismo, nosotros queríamos compartir un poco algo positivo en medio de todo lo que sería esta pandemia y algo positivo sería la formalización de estas casi 4.000 empresas que se imprimieron aquí en el Ministerio de Trabajo, culminando en contacto con el proceso de la formalización. Una vez que una empresa se formalice, puede hacer una valiosa con las compensaciones económicas, ya sea por su participación temporal de los contratos, ya sea por casos positivos de COVID, con el reposo o agilamiento. Y también puede hacer la reina de los contratos. Doctor, estas empresas además de hacer ese proceso de formalización, cuentan con personal, tienen personal que registraron a nivel IPS, ¿qué informaciones tienen más al respecto? Asimismo, estas 3.638 empresas emplean a un total de 13.500 trabajadores. Y haciendo un poquito la desagregación por sexo, sería 8.274 trabajadores hombres y 5.226 serían trabajadores del sexo femenino. En total, estamos hablando de una diversidad de empresas, doctores, ¿así o hay sectores que crecieron más que otros? No, así es. Sería de diferentes tipos de rubros, ¿verdad? No tengo aquí mismo desagregado por actividad económica, pero sería de la mayoría, o sea, de diferentes rubros, ¿verdad? Y la mayoría de las empresas se vieron con la necesidad de formalizarse debido a que no podían trabajar y no podían sostener el empleo, ya que como había prohibiciones de que las empresas puedan seguir operando, tuvieron que formalizarse y utilizar lo que sería, en su mayoría de los casos, la subvención temporal de los contratos y que los empleados puedan acceder a las compensaciones económicas. Ahora, doctor, si hacemos un poquitito una evaluación y miramos hacia atrás, hay muchas empresas que empezaron de manera informal, van progresando y van yendo al sector formal. Si hacemos una evaluación del año pasado, ¿cómo fue el movimiento laboral? Sabemos que hubo muchas personas que tuvieron que ser, sus contratos tuvieron que ser puestos en pausa, pero desde el Ministerio del Trabajo, ¿cómo ven un poquitito que se comportaron los empleadores al respecto? Así mismo, yo creo que hay que darle un mérito a los empleadores que hicieron de todo para tratar de sostener un poco lo que sería el empleo, no soltarles, estábamos nosotros esperando que debido a la pandemia varios trabajadores queden fuera lo que sería el trabajo seguro, pero gracias a todas estas medidas que implementamos, como sería el adelanto primeramente de las vacaciones, luego surgió el tema de la suspensión temporal de los contratos para que ellos puedan acceder a compensaciones económicas, acceso a créditos, para que ellos puedan seguir sosteniendo a sus trabajadores, y con esto yo creo que se pudo sostener en gran medida todo lo que es el empleo formal. Yo creo que ahora con la reactivación económica, varias empresas siguen cumpliendo con esta obligación que es la de estar inscrito antes del ministro de trabajo. Ahora, director, en cuanto a los aguinaldos, allá por noviembre más o menos había empleadores que decían quizás no vamos a llegar o vamos a tratar de negociar con nuestros empleados. Hay estadísticas ya que tienen desde el Ministerio del Trabajo en relación a los pagos de aguinaldo, o quizás algunas denuncias, porque justamente se anunciaba también en aquel entonces que el empleado podía realizar la denuncia si es que el empleador no cumplía con este deber que es el aguinaldo también. En lo que respecta al tema de pago de aguinaldo, yo creo que en gran medida tuvo mucho que ver el tema de la compensación económica que el IPS pagó a los empleados que fueron afectados con la sujeción temporal de los contratos. Ya desde la Dirección del Trabajo, que sería el área donde se recepcionan las denuncias por empujamiento, por ejemplo, de pago de aguinaldo, están realizando ahora mismo un informe para saber cuántas denuncias por pago de aguinaldo. Ese informe lo vamos a conocer entonces en la brevedad todavía. ¿Eso todavía no está listo, director? ¿Es así? Así mismo.